Y nos trasladamos a Ecuador, pues 43 personas fueron detenidas como presuntos implicados en la muerte de los tres periodistas asesinados en la frontera con Colombia. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que ambos países realizan investigaciones para encontrar a los responsables, en especial al disidente de las FARC, Walter alias El Gaucho. El Gaucho va a caer, tarde o temprano, pero va a caer. Se lo dije ayer al presidente Moreno, por llevarlo a la justicia, le aseguro que será llevado a la justicia. Y si pone resistencia, será dado de baja. Según la policía ecuatoriana, las operaciones conjuntas debilitaron la estructura liderada por el disidente.